Ya saben, mi gente, estos son uno de los mejores productos del mercado, especialmente para los latinos, para América Latina, para los tres Américas y el Caribe. Para el mundo entero, los productos Goya son los mejores. Y cuando se trata de habichuela, busqué la Goya. Se las recomiendo. Hice una batida de habichuela negra de los productos Goya. Tal vez algún día, este anuncio, esta promoción, la ve algún ejecutivo y me llama para que meta una batida de habichuelas de los productos Goya al mercado. Tranquila, mi gente, miren, eso es Goya, habichuela negra que le encanta el dominicano. La cocinamos de mi manera, con arroz blanco y moro. El dominicano disfruta tanto la habichuela negra. Pero yo tengo aquí habichuela Goya negra. Quédense ahí tranquilos, mi gente. Tal vez este video lo veo algún día, algún gerente, algún jefe de promoción de Goya, que le voy a hacer una batida de habichuela negra. Los dominicanos hagamos en Semana Santa habichuela con dulce, pero lo hagamos en habichuelas rojas, frijoles rojos como nosotros digamos. Mírenlo ahí. Yo hago una batida de habichuela negra Goya. Tal vez algún día lo ven, algún jefe de Goya ve esto. Y me dice, y me invita, aunque sea, una batida de habichuela negra Goya. Habichuela negra. Sigue ahí tranquilo, ve al final del video que yo voy a hacer con esta habichuela. Aquí le pongo azúcar. Vanilla negra, le puedo poner de la que tú quieras. Blanca. Canela en polvo. Leche evaporada de la carne, como nosotros digamos lo dominicanos, ahí se mueve un poco ahí. Azúcar. Blanca, la que tú quieras, o media abeja, lo que tú quieras. Un poquito de hierro, mirenlo ahí. Un poquito de hierro. Una delicia. Una batida. De habichuela negra. Lo mejor. Nosotros dominicanos hagamos habichuelas en Semana Santa, dulce. De habichuelas rojas. Esto es una batida. De habichuela negra. Entren a YouTube. Busquen la receta paso a paso. Hagan comentarios. Y suscríbanse al canal Cocinando con Cío Villamá. Miren. Es una batida de habichuela negra. Y también de Goya. Tres. Tres. Tres.